Las opiniones presentadas en este espacio son exclusiva responsabilidad de quien las emite. La información presentada no está basada en carpetas de investigación. Este episodio contiene lenguaje no apto para menores de edad. Se recomienda discreción. Guadalupe conoció a un hombre cuando era joven. Estaba terminando la universidad. Se conocieron, ambos se gustaron, iniciaron una relación y años después se casaron. Tuvieron hijos. Pasaron 19 años de casados. Ante su familia, ante sus amigos, ante los vecinos, su relación era normal. Un matrimonio cualquiera, viviendo su vida feliz. Lo que nadie sabía era que detrás de la puerta, Lupita vivía un infierno. Un infierno que, como repito, duró 19 años. A lo largo de todos estos capítulos de ausentes, hemos tocado temas de feminicidio. De familias que han venido aquí a contar la historia de sus hijas, de sus primas, de sus hermanas, de su suegra. Pero hoy, el caso es diferente. ¿Y saben por qué? Porque hoy, esa persona que sufrió violencia, sí está para contar su historia. Ella dijo, no más. Y un día salió de esa casa para no regresar. Bienvenidos a un capítulo más de ausentes. Soy Samaria Mávil y hoy quiero contarles una historia que es triste, que es dura de contar, pero que también a la vez nos llena de felicidad el saber que una mujer que sufrió violencia doméstica durante tantos años, está aquí para contar su historia y para decirnos que sí se puede salir de una relación así. En el estudio de ausentes tengo a Lupita. Lupita, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Te hemos cambiado el nombre porque en este caso, ustedes lo están viendo en pantalla, tu rostro no está apareciendo. ¿Esto por qué? Porque aún estás en un proceso con esta persona, con tu agresor, y en el cual todavía el miedo existe en tu vida. Hoy por eso hemos decidido, ustedes lo están viendo y quizás estarán preguntando porque hoy la toma está de esta manera, pero es para resguardar tu identidad. Es por eso el cambio de nombre, el cambio de nombre también que le vamos a hacer a esta persona. Pero te agradezco, de verdad, desde lo más profundo del corazón, el hecho de que estés aquí para contar y darnos este testimonio. Bienvenida. Muchas gracias. Cuéntame un poco sobre ti. Queremos conocerte. ¿Qué nos puedes platicar sobre Lupita? Bueno, yo realmente tuve una infancia pues feliz, unos papás amorosos, tengo una hermana con la que tengo una buena relación. Igual nunca en mi familia vi violencia. Obviamente en todos los matrimonios siempre hay a lo mejor discusiones, pero discusiones donde nosotras nunca nos enteramos como hijas. O sea, que había discusiones, a lo mejor era una discusión por temas básicos que se solucionaban en cinco minutos, ¿no? O sea, era cuestión de hablarlos, ¿no? Entre mis papás. Pero nunca vi que a mi papá le faltaba el respeto, ni con una palabra, ni con un golpe, ni mucho menos llegar a algo ya físico, ¿no? Entre ellos. Mis papás siempre fueron personas, bueno, no son más responsables, que siempre nos procuraban, tanto a mi hermana como a mí, en cualquier aspecto de nuestras vidas, en lo emocional, en lo económico, en todo lo que necesitáramos, siempre fueron unos papás presentes que hasta la fecha siguen siendo unos papás protectores en esta situación que yo estoy viviendo. Finalmente siguen muy presentes apoyándonos. Yo, bueno, estuve con mis papás hasta los 17 años. En todos estos años todo fue, pues, ahora lo veo, fueron los mejores años de mi vida porque siempre estuve muy protegida. Creo que fue demasiado el amor que me dieron y a lo mejor yo pensé que así era el mundo fuera de mi familia, no fuera de mi casa, pero la realidad es que no. ¿Para ti qué significaba el amor en ese momento de tu vida? Pues para mí, o sea, siempre mi ideal de un matrimonio era a lo mejor el matrimonio como el de mis papás. Mi papá era de que llegaba a lo mejor un día con chocolate sin ser una ocasión especial, con flores para mi mamá. Y a mi papá siempre fuimos muy apegados él y yo. Y había ocasiones donde él me da igual, o sea, tanto con mi hermana como conmigo. Pero siempre era de, llegaba con chocolate, finalmente éramos tres mujeres y él, ¿no? Y llegaba con chocolate para las tres. O llegaba y era muy cariñoso, mi papá jamás. Yo de él no recibí un golpe, o sea, que dije, no, pues se portó mal y llegó y me pegó una nalgada, ¿no? La realidad es que él se molestaba, inclusive, si mi mamá obviamente nos regañaba. No es que no la regañes. Pero pues obviamente ya que eres mamá, te das cuenta que a veces un regaño sí es necesario, ¿no? En el momento cuando eres niño, cuando eres más chica, no lo entiendes. Pero finalmente mi papá era de nada de violencia en ningún sentido. O sea, nunca nos trató de decir, no tú, por ser mujer o por no, jamás. ¿Cómo fue que conoces a Pedro? Pues justo yo acabo de terminar la universidad, tenía 21 años. Y yo me metí a estudiar, porque para titularme necesitaba el inglés. La verdad es que nunca fue mi fuerte. Y yo entré a estudiar a una escuela de inglés. En esa escuela había, se hizo una, fue en diciembre, porque yo lo conocí, un 13 de diciembre. Y hicieron una posada, la escuela de inglés. Entonces, estábamos en la escuela, en la posada. Y saliendo de ahí, yo tenía, mis amigos de la universidad, acabé de salir de la universidad. Nos habíamos quedado de ver en un bar. Al bar que no llegaron. O sea, ellos, como ya nos tardamos un amigo y yo en ese, en la posada. Ellos se fueron, nosotros llegamos al bar donde nos habíamos quedado de ver. Y ahí estaba, este, Pedro. Y nos conocimos, él se acercó a la mesa. Nos pidió un encendedor y el típico de, de como de conquistarte, ¿no? Yo iba con una amiga, pasó, cambiamos teléfonos. Y de ahí hasta el 17 de enero de este año, nos veíamos diario, por decirlo. O sea, empezamos a salir. Al otro día me habla. Obviamente, él siempre muy, este, sabía como tenía una labia o tiene una labia muy buena. Entonces, yo, este, empezamos a salir, que al cine y, o sea, fue de ahí para acá, fue de empezar a salir. Obviamente, los primeros meses, todo fue mil sobrejuelas. Era de escribirme cartas que, obviamente, después vi y eran canciones que les cambiaba la letra, ¿no? O sea, la letra de la canción era la carta, ¿no? Entonces, así fue como, como empezó a conquistarme. Bueno, nosotros conocíamos un viernes 13 de diciembre y de ahí cada, cada 13 él era muy de, de festejarlo. O sea, era como muy detallista en ese sentido. Él me decía, bueno, yo ahorita estoy estudiando, yo no, yo no tengo dinero, pero siempre he tenido un detalle, este, de, a lo mejor no comprar cosas, pero es un detalle que la carta, que la llamada, que demás. Y, finalmente, como mujer, pues eso te, te conquista, ¿no? El estar recibiendo detalles, llamadas y, porque era llamarnos a todas horas, o sea, era todo el tiempo la atención, la atención, la atención. Ya, ya, estos fueron los primeros seis meses. Justo los, el, a los seis meses, empezaron ya los problemas. ¿A los seis meses? Sí, seis meses de novios. Ok. Sí, porque él, obviamente yo no sabía, pero así como me estaba conquistando a mí, estaba conquistando a otra. Entonces, en ese lapso, o sea, cumplíamos meses y habíamos quedado de vernos, íbamos a salir con los amigos de él, porque siempre fueron sus amigos de él con los que salíamos. Mis amigos siempre eran aburridos, mis amigos siempre tenían un defecto. Entonces, con mi, con mi círculo de amistades nunca salíamos. Y, bueno, así fue, o sea, siempre fue jalándome a su, a su círculo. Pero el día que, así como un día llegué a su círculo y me, me llevaba a todos lados, un día dijo, ya no. O sea, ya se acabó y ya no. Entonces, en esos seis meses yo me entero que estaba saliendo con alguien. Y fueron los problemas. Yo fui a buscarlo donde él trabajaba. Y esa vez me jaloneó, o sea, me jaloneó y demás. Yo, de hecho, usé collarín en esa ocasión. Mi hermana se entera, le comenta esto a mis papás. Y, o sea, de ahí se rompió. O sea, de ahí mis papás dijeron, esta persona no es, no es una persona sana para ti. ¿Cómo te enteraste que estaba con alguien más? Por el celular. Porque él estaba en la universidad. Y yo le acompañaba a sus partidos de, él jugaba a básquetbol. Entonces yo le acompañaba a sus partidos y me dejé el celular. Y antes eran de los celulares que no tenían como para bloquearse. Y le llegaron mensajes. Y como yo los, pues yo los vi. Y fue como yo me enteré que él estaba saliendo con alguien. Él obviamente me dijo que no, que esta persona lo buscaba. O sea, las mentiras que generalmente dicen. ¿Cómo fue que te pidió ser su novia antes de que avancemos más? La realidad es que nunca me pidió ser su novia. Lo dimos por sentado en el momento que empezamos a salir, nos vayamos diario. Yo empecé a ir a casa de, a su casa donde vivía con su mamá. Entonces pues ya era, y todos me dicen, ah, su novia, su novia. Pero no, así que él un día me dijera, vamos a ser novios. La realidad es que no. Y eso él lo ocupó después como, yo nunca te dije que fueras mi novia. Pero en alguna ocasión sí me lo dijo. Y fue así de, ah, bueno, pues entonces si no somos novios, pues entonces ¿qué somos? Claro. Y ella me dijo, bueno, ya quieres ser mi novia. Así como de, bueno, sí, ya quieres ser mi novia. Pero fue así que hubiera sido algo de, vamos a ser novios, ¿no? O sea, se dieron las cosas como por hecho. Se dio por, como por hecho. Porque salíamos, nos veíamos y demás. ¿Tú se lo presentaste a tus papás? No, bueno. Después de que pasó esto de, de la vez que me jaloneó. Obviamente mis papás no lo aceptaban. Y me dijeron mis papás que me mandaron, ahora sí que me dijeron vete a Chihuahua con un tío. Mi familia tenía constructoras. Y en esa constructora abrieron una sucursal en Chihuahua. Me dijeron vete, vete para allá con tu tío, ya vas a empezar a trabajar. Y yo dije, bueno, ok. Y se, bueno, me fui para Chihuahua dos meses. Pero obviamente eran las llamadas. Según él, mis papás creyeron que era lo más, lo que me iba a hacer que yo, me alejara de él. Pero la realidad es que nunca dejamos de tener contacto y demás. Yo regreso a los dos meses. Y él va y le pide disculpas. O sea, porque, te repito, tiene una labia que convence a quien sea. Claro. Yo para esto, yo cuando vivía ya en Cotilamiz Cali, yo vivía con mi abuelita y una de mis tías. Porque mis papás, yo me vine a estudiar a la universidad y ya no, ya me quedé aquí. Entonces él, obviamente era más fácil de yo salirme cuando, o sea, le decía, sí, le decía, voy a ir con él. Pero mi abuelita era como, no pasa nada, o sea, ella me apoyaba. Por decirlo, creía que era mi felicidad y mi abuelita en todo siempre me apoyaba. Sin saber la realidad de lo que estaba pasando, obviamente. Claro, sí. Entonces, mis papás venían todos los fines de semana. Pero realmente no estaba yo con ellos. Ellos no estaban, ellos estaban muy al pendiente porque a veces entre semana venían a verme. O demás, pero no, este, no sabían la realidad. Porque ya después de los seis meses, obviamente cuando él vio que, pues yo no lo iba a dejar, aunque me jalunio. Pues las cosas fueron como creciendo en, a lo mejor de que ya, no que fuera grosero o que me golpeara siempre, porque tampoco eso es. Sino que finalmente él dijo, no, pues no me va a dejar. Y ya él salía con sus amores. O sea, a mí me empezó a dejar a un lado, o sea, ella era su novia nada más para ir con su familia. O sea, yo era la que presentaba como su novia antes, su familia paterna y materna. Pero fuera de eso ya su círculo de amistad, obviamente yo ya cuando estaba en la universidad, yo ya no era parte de su vida con sus amigos de la universidad. Porque pues obviamente ahorita ya después de tiempo pues te enteras que, pues él tenía relaciones en varios lados. No era como que nada más con uno, o sea, era con quien pudiera. Ante sus amigos él era soltero. Ajá. ¿Cómo era la relación con su familia? Con su hermana era en apariencia buena. Él tenía una hermana y un hermano. Con su hermano no había relación. Siempre era, no sé, o sea, nunca le caí bien. Por los comentarios que él me decía que hacían de mí. Con su mamá era una relación donde me aceptaba, pero pues yo puedo, hoy puedo decir que aceptaba a cualquier persona, no era como que yo fuera especie. O sea, ¿la mamá sabía que él andaba con otras personas? No sé si lo sabía, pero pues supongo que lo suponía, porque antes era el teléfono de casa, ¿no? Entonces llamaban a su casa, antes no era tanto el celular. Sí, claro. Entonces yo supongo que sí, no puedo asegurarlo, pero muy probablemente sí. Ok. ¿Sabías si en su casa él sufrió o vio algún tipo de violencia doméstica en su momento? Sí, bueno, lo que platican es que su mamá sí sufrió violencia por parte de su papá. Y inclusive ellos se escondieron un tiempo por lo mismo, por la violencia que su papá los violenta a su mamá y a ellos. O sea, ¿la señora no vivía con su esposo? Ajá, no, no vivía con ellos. Ok. O sea, ya venía también de haber vivido una relación donde sí existía y donde vio este tipo de violencia, ¿no? En contra de una mujer, que en este caso era la mamá. Exacto, o sea, él contaba que él supuestamente descendía a su mamá, porque su hermano igual era violento con su mamá. O sea, eso yo no lo sé porque yo no lo viví, yo no estuve ahí, pero es lo que él decía. Que él era grosero con su mamá, o sea... Sí. Pasan el tiempo, ustedes siguen teniendo esta relación de novios. En esa relación de novios, ¿qué fue? ¿Cuáles fueron algunos de los puntos que hoy dices? Estaba viviendo violencia en ese momento y no me di cuenta. Pues creo que los puntos fue desde la primera infidelidad, ¿no? O sea, desde ahí ya tendría que haber dicho, no, pues aquí no es, ¿no? No me están dando mi lugar como mujer y tampoco me lo di yo, a lo mejor en el... Porque yo ya era la... o sea, ya empezaba la manipulación y el hacerme sentir que pues yo sin él no era nada. Sí. O sea, desde ahí, porque el alabio, la manipulación que tiene es, bueno, impresionante. Ahora que lo veo de fuera, sí es, sí, no, no es, no es alguien que, o sea, o sea, te dice una cosa con una seguridad que de verdad hay veces que a un pasado, a un ya, con un preso de divorcio, o sea, le sigo, a veces digo, me hace dudar de lo que me está diciendo, o sea, cuando digo, o sea, no, espérate, no, no es, no es real esto. Entonces, desde ahí fue la manipulación. Desde la primera vez que hubo, pues, una agresión física, creo que desde ahí ya era violencia. Claro. En ese momento no sabías que era eso, en ese momento estabas enamorada. Ajá. Todo este contexto que te envolvía, ¿no? Que cuando somos jóvenes a veces nos envuelven y nos dicen, no, pero es que a lo mejor me cela porque me quiere, porque no me quiere ver con alguien más, ¿no? Pero a hoy, que lo ves desde otra perspectiva, dices, eso no era. Ajá, siempre, o sea, él no era celoso en la apariencia, porque siempre decía, yo estoy seguro de lo que tengo. O sea, él, por un lado te decía, no, pues, no vales, pero por otro lado te decía, no, yo sé que vales y sé lo que tengo y no, 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 este, yo por eso no te celo, o sea, porque él no te celo. ¿Con tus amigos dejaste de salir? Pues no como tal dejarte salir, pero sí empecé a, por ejemplo, en mis amigos de la universidad había un amigo que siempre, no, pues, andas con él, o sea, aunque yo le decía, pero tienes que hacer algo con su novio y con él. O sea, no era salir nada más con él, era todo mi círculo de la universidad para él siempre. Entonces decía, para evitar, mejor ya no salgo, mejor ya no salgo. Y así fue como empecé a alejar de amistades. Claro, sí. ¿Cuándo es que llega este momento en el que ustedes deciden casarse? Fue en el 2001, que, no, 2002, que yo quedo embarazada. Entonces él me dice, pues no, no hay que tener el bebé, ahorita todavía yo estoy estudiando porque él seguía en la universidad. Él, cuando yo lo conocí, él casi entró en la universidad. Entonces eran tres años de su carrera y pues me dijo, es que yo estoy en la universidad, ahorita no es tiempo. Y, de hecho, me llevó con una doctora, fuimos con una doctora y compró unas pastillas que yo no me tomé. O sea, yo le dije, no, sí me las tomé, pero no funcionaron. Porque decía, es que yo no, yo sí quería tener, o sea, en ese tiempo decía, es mi hijo, y hasta la fecha mi hijo es, de mi parte, con mucho amor. Pero al final de cuentas decía, o sea, yo no puedo deshacerme de mi hijo. Y, pues ya, o sea, al final de cuentas, esa fue la razón por la que decidimos casarnos después de que supuestamente no funcionaron las pastillas. Que no me tomé. O sea, esa fue su razón de, al final de crear una familia. O sea, entablar una relación ya de matrimonio, solamente porque no pudiste abortar. Exactamente. Porque, bueno, mis papás, de hecho, cuando él, él, bueno, ya nos enteramos que estaba embarazada y demás, y me dijo, pues, pues, de modo, entonces nos casamos. O sea, porque él después, o utilizó él, pues, yo no viví con mi papá, no voy a dejar a mi hijo sin su papá, ¿no? Y yo decía, no, pues, y para mí mi papá y mi mamá son muy importantes. Entonces, entonces yo decía, sí, o sea, no voy a dejar, o sea, si él me dice que nos casemos, pues, no lo voy a dejar sin papá, ¿no? O sea, era, ahorita digo, hubiera sido mejor. Sí. ¿Tú estabas feliz con esa decisión de casarte con él? No. O sea, hoy que, hoy siendo consciente, no. No, porque todos los preparativos fue de pelear, de llorar, de, de, no, no era, no era, bueno, no, nunca me he casado otra vez, pero fue la primera vez que me casé y no fue, yo siento, o sea, veo la felicidad con la que, por ejemplo, mis amigas planeaban su modo y yo decía, pues, yo no lo planeé así. O sea, porque era todo, lo vi en cierto modo sola, o sea, las flores, el, que esto, que todo, o sea, todo era yo sola. O sea, ir a ver todo. O sea, él fue, lo único que me acompañó así, real, fue el lugar donde fue el evento, porque era de un amigo suyo el jardín, el salón. Sí. ¿Y cuál era su excusa para no ayudarte? Que él, que él confiaba en lo que yo decidiera. Esa era su, que él confiaba que sí, que lo que yo decidiera. ¿Pero no tenía interés en eso? No, obviamente no. ¿Qué te dijeron tus papás cuando les dijiste? De hecho, les dijimos juntos a su mamá y a mis papás. Y ese día mis papás le dijeron, si es por el bebé, no se case. Nosotros nos hacemos cargo del bebé, con mi hija, o sea, amor no le va a faltar, y de comer nunca le va a faltar a tu hijo. Pero si es la, si es porque tú te quieres casar por un bebé, no lo hagan. ¿Por qué un bebé no es para, o sea, no debe ser la razón, debe ser porque ustedes se quieren? En esa ocasión recuerdo que su mamá le dijo, no hijo, volaste muy alto. O sea, al lugar que dije, no hijo, tú vas a, o sea, no sé, yo jamás le hubiera dicho a mi hijo, eres poca cosa, ¿no? Porque eso fue lo que le dio a entender en ese momento. Entonces fue un, y de ahí siento que él dijo, no quieren que me case, pues ahora me caso. Sí, para llevarles la contraria. Y cuando tú le dijiste que iba a ser papá, ¿cómo reaccionó? Que sí estaba segura y pues obviamente no fue motivo de alegría para él, no sé. O sea, el momento en el que lo viste no fue ni una sonrisa. No fue, no fue lo luego de esos años del bebé. Ok. Se llega el momento de la boda, ¿cómo fue tu boda? Pues una boda donde, fue una boda que para él fue espectacular por el número de invitados, por todo lo que hubo, por todo lo que conllevó la boda. Porque finalmente era el primer, este, de los, del nieto, por decirlo, de los dos lados que, que se casaba bien, por decirlo de esta manera. ¿Por la iglesia? Por la iglesia, ajá, por el civil. Fue una, la boda del civil fue en una fecha y la boda de la iglesia fue en otra. Entonces, este, pues las fiestas, eso sí, estuvo contento, ¿no? Porque, pues, porque era la fiesta más que nada. Se llega el día de la boda de, de la iglesia y pues era el primero de los nietos que se casaba por los dos lados. Y se casaba bien supuestamente, ¿no? Entonces, pues, era más que nada el aparentar de, pues yo sí me casé, la boda fue lo máximo. Una boda de 600 invitados. ¡Wow! Entonces, pues sí, pues sí, ¿no? O sea, pero en esa boda yo, en, en, en la iglesia justo me desmayé. Porque días antes su mamá había quedado a hacer ciertas cosas que no hizo. Entonces fue levantarme a las 5 de la mañana a preparar lo que no habían preparado, o sea, lo que le tocaba a su mamá. Yo lo, lo tuve que ir a hacer cosas, sin desayunar, embarazada, irme a maquillar, ir, o sea, todo eso, o sea. Y la boda, creo que fue a las 6 de la tarde, yo no había comido nada. Después eso fue un motivo para, o sea, echaste a perder la boda con tu desmayo, o sea, cuando la realidad es que yo estaba, pues no había desayunado en todo este, en estos horas, ¿no? Antes de la, la boda. ¿Durante la fiesta estuvo contigo? ¿Festejaron juntos? No, la verdad, o sea, sí, había momentos donde, pues obviamente, pues éramos como los, los anfitriones y tenía que estar conmigo, ¿no? Pero estaba con sus amigos, o sea, él andaba por todos lados, obviamente con su familia, con quien tuviera que andar. Estábamos juntos en las fotos, en cosas así. ¿Tú te viste ese día al espejo, vestida de novia? ¿Qué pasaba por tu mente en ese momento? Oye, veo las fotos y no me veía feliz, y no me sentía feliz porque yo sabía la realidad. Sabía que nos estábamos casando por un compromiso, o sea, por un hijo, o sea, por mi hijo, ¿no? O sea, no era por, por decirlo, planeamos con amor, con, con esa ilusión de vamos a casarnos, la casa, la, no. Pero, la realidad es que no. Sí. ¿Se fueron de luna de miel? Sí, ese día justo al otro, oye, nene, en la noche dijimos, pues, ¿a dónde nos vamos? Porque decía, o sea, no teníamos planes de irnos. Pero obviamente la tradición de que te dan, este, en la camisa, en el zapato y demás, o sea, con lo que juntamos nos fuimos de luna de miel al otro día. Y dijimos, pues, nos vamos, y nos fuimos de luna de miel, que de luna de miel no tuvo absolutamente nada. ¿Qué pasó ahí? Llegamos porque nos fuimos a Veracruz. Cuando llegamos a Veracruz, este, pues, buscamos dónde, dónde el hotel, dónde nos íbamos a quedar y demás. Y empezamos a discutir porque obviamente, pues, no es lo mismo que vayas, yo iba con cinco meses de embarazo, este, a disfrutar unas vacaciones, que alguien que no, o sea, que está completamente, este, sin un embarazo, ¿no? O sea, que no, no es el mismo cansancio, no es lo mismo. Al otro día yo me levanté tarde, a las ocho de la mañana, porque llegamos, ese día llegamos como a las tres de la mañana. Yo me levanté, no, pues, ya no disfrutamos el día porque tú no puedes levantarse y decía, pues, estoy cansada. Claro, sí. Y fue a, este, igual empezar, nos metimos a un estacionamiento y ahí me jaloneó. En, en, al momento de que pasa esto, pues, yo me empecé a sentir mal de, pues, finalmente ya ahí empezó más la violencia, ¿no? Y ahí empezó la violencia, ¿no? Y yo me di cuenta, ¿no? O sea, y buscamos un hospital y demás, hicieron un ultrasonido de lo que estaba bien y ya, y ya me dijo, no, perdóname y demás. O sea, te empezaste a sentir mal en ese momento. Después de eso me, me dijo, no, yo regresando ya no quiero estar contigo, nos vamos a divorciar. O sea, no había pasado ni dos días de habernos casado cuando él ya se quería divorciar. Y yo le decía, no, por favor, es que, o sea, ya para mí era, o sea, ¿cómo nos vamos a divorciar si tenemos dos días de casados? Entonces, entonces, y de ahí ya empezó el, ah, ella no se quiere divorciar, entonces de ahí va a ser el chantaje. Y así, o sea, regresamos acá, ya habíamos rentado un departamento, no teníamos una casa, rentamos un departamento, y pues regresamos al departamento donde me dijo, no, ya perdóname, ya todo está bien. O sea, ya regresó toda la luna de miel mal, pero ya regresamos y ya. O sea, a él le habían dado en, en donde trabajaba unos días por, por lo de la boda, a mí también, porque yo estaba trabajando. Fuimos, ese día que regresamos a hacer la primer despensa, cosas que, pues cosas que se ocupaban. Pero pues la verdad es que yo ya regresé sin esa ilusión de decir, pues vamos a formar una familia, porque pues si de en la luna de miel había pasado eso, ya. Pasan los meses, o sea, ya pasa todo el embarazo, y pues yo esperaba que, que él estuviera conmigo después de que naciera el bebé. Y, pues no, él decidió que, pues yo me fuera con mi familia, con mi mamá, con mi abuelita, y él se iba a ir con su mamá, porque pues ya no se sentía a gusto estando en, en la casa de mi abuelita. Ahí fue así como, o sea, como, o sea, me voy a hacer sola cargo de, de nuestro hijo. Y, pues, pues así fue. Mi hermana estaba, era la que me ayudaba. Ella estaba en la universidad, y era de, le decían, ¿quién tuvo el bebé, tú o tu hermano? Porque iba súper desvelada, que en las madrugadas se levantaba a preparar el biberón, que el paño. O sea, ella me ayudaba porque lo mío fue una cesárea, entonces, este, pues ella era la que me ayudaba. ¿En el momento del parto, él estuvo presente? Sí, él estuvo presente, pero el día que nació mi hijo, este, yo acababa de salir de cirugía y demás, y él, yo decía, pues lo que quieres es a tu pareja, ¿no? El que esté contigo. No, él se fue a comprar que los chocolates, que a cenar y demás, y, pues, tenía que llevar algún cierto medicamento, ¿no? Hasta después de horas, y yo con el dolor y demás, entonces, bueno. ¿Su familia fue también? Esa vez fue su mamá nada más. Sí, de él, por decirlo, mi mamá se quedó conmigo esa noche de que nació mi hijo, y teníamos unos amigos que eran amigos de él, de la universidad, este, y su novia y él se quedaron conmigo. O sea, la verdad es que su novia estuvo muy al pendiente esa vez, ¿no? De aquí estamos y demás. Pero, pues, el que necesitaba yo era a él, ¿no? A sus amigos. Definitivamente. Entonces, él se va a la casa de su mamá, tú te quedas en la casa de tu abuelita, pero, ¿cuándo es que deciden volver a juntarse? De hecho, después de, en el lapso de la supuesta cuarentena, ya después de la cuarentena, ya íbamos a estar juntos, una tarde a la cuarentena para que me cuidaran mi familia. Ah, ok. Sí. Él no quería estar en tu cuarentena. No. Entonces, en ese lapso, en una ocasión va su mamá. Mi hijo se acaba de, o sea, lo acaba de bañar, se acaba de dormir, y tenía una amiga de la universidad que ella era como de la casa, porque ella, cuando estuvimos en la universidad, ella se quedaba a dormir a ellos. O sea, ella era como, o sea, como, íbamos después del quinto cuatrimestre, y ella ya se quedaba en la casa porque ella vivía a una distancia considerable, entonces decía, pues, quédate en la casa. Entonces, yo era como, ya la había, o sea, decía, mi tía, ya te adoptamos. Y se quedaba ahí. Entonces, ella ya tenía la confianza de llegar y quedarse, se acostó en la cama junto conmigo, este, viendo, fue a conocer a mi hijo, ¿no? Después llega la mamá de él y me dice, bueno, le hizo un relajo a la señora, porque que mi amiga estaba acostada y ni siquiera la había dejado ver al bebé, cuando el bebé se acaba de dormir. Entonces, mi hijo era muy, que quería comer rápido, y si no comía rápido, ya empezaba con un llanto, ¿no? Entonces, para mí era muy difícil con la herida, con todo, y todavía, pues, despiértelo, no importa yo que me aguante, o sea, cuando no me ayudaban absolutamente nada. Bueno, ese día fue un problemón. Y me dijo, no, ya no quiero, ya no vamos a regresar, ya no quiero nada contigo. Y ella, bueno, o sea, dije, está bien, ya pasó. Pasan los meses y cuando mi hijo tenía cuatro meses, me dice, ¿por qué no tomamos? No, yo le dije, ¿por qué no tomamos terapia? Y me dijo, no, o sea, vamos a regresar, pero así. Empezamos un proceso de terapia donde nos dijo la psicóloga, pues, deberían de, si realmente quieren estar juntos, quieren formar una familia, pues, deben de vivir como una familia, no, o sea, para que empiecen a conocerse y demás. Entonces, decidimos regresar. Hicimos un viaje juntos, me parece que fue a Valle de Bravo, y ya de ahí dijimos, bueno, regresando, ya vamos a vivir juntos. En casa de mi abuelita había un departamento que no, que estaba desocupado, y nos dijo, pues, para que ni gasten, ni nada, tengas que vivir aquí. Entonces, nosotros llegamos, o sea, ya que regresamos, empezamos a vivir en ese departamento. Y ahí estábamos. Para esto, al mes, bueno, quedé embarazada, o sea, en el viaje, no sé si en el viaje, cuando regresamos, vuelvo a quedar embarazada. Pero para esto, yo tenía un miedo de decirle, estoy embarazada. Yo sí me di cuenta, pronto, pero yo le dije, yo no puedo decir nada, porque, o sea, ya había vivido que él quería hacerse el primer mes. Pues, en cuanto se entera que yo estaba embarazada, pues, ya mis papás nos dijeron, vámonos a Mazatlán de vacaciones. Y ya nos fuimos, este, mi hermana con su esposo, mi esposo, bueno, mi exesposo ahora con mi hijo y conmigo, nos fuimos todos. Y pues, allá, ya parece que yo ya tenía cuatro meses de embarazo. Y me decía, es que como que ha subido mucho de peso. Y yo, ay, no, no. Y mi mamá me dijo, estás embarazada, ¿verdad? Yo, no, no. Y me dijo, él regresando, vas a ir a que te chequen, porque yo te veo como que estás, como que estás como embarazada. Y para esto, en el primer embarazo, yo no tuve ni antojos, o sea, antojos así, demasiados, ni náuseas, ni cosas de, él tenía todos los síntomas. Entonces, cuando, mi segundo hijo me dijo, es que estás embarazada, porque tú tienes, yo tengo todos los síntomas de la vez pasada. Y yo decía, no, 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 no. Bueno, ya cuando yo voy a mi consulta y me dicen, sí, tienes cuatro meses de embarazo, yo le dije, no, pues ya no se puede hacer nada. Porque él me volvió a pedir que lo abortara. Aún ya estando casados, aún ya viviendo, o sea, otra vez deshacen el bebé. Entonces, fue así como, y me decía, es que ese hijo no es mío. O sea, de ahí empecé. Y en una ocasión, en la discusión, le dije a mi mamá, pues si no estoy, entonces ya vete. O sea, mi mamá siempre fue muy tajante en ponerle como un límite, que yo no le podía, le dijo, pues entonces vete. Si no es tu hijo, déjalo, no, no. Aquí no le va a faltar a mí. El chisqueya después, este, él se quedó y demás. Y seguimos. Pero en ese lapso del embarazo, del segundo embarazo, en algunas ocasiones sí me llegó a empujar. O sea, sí eran las, como el empujón, el esto y el. Eres una exagerada, pues estás embarazada, no estás enferma. O sea, nunca hubo, de su parte, no hubo el apapacho como pareja de consentir, oye esto, oye, ¿qué necesitas? Oye, no. Era, pues, estás embarazada y pues ni modo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No trabajabas en ese momento? Sí, sí, estaba trabajando. ¿A qué edad te dedicabas? En la empresa de, en la constructora de mis tíos, ahí trabajaba. Ya. Él también trabajaba por su lado. Ajá, él trabajaba por su lado. ¿Qué, a qué se dedicaba él? Él trabajaba con sus tíos en, sus tíos se dedican al transporte público federal. Y él trabajaba con ellos. ¿Qué pasó en esa segunda etapa ya con tu segundo hijo? Pues, en la apariencia, o sea, era todo en la apariencia. O sea, porque finalmente él salía todos los viernes, viernes, sábado. O sea, él hacía su vida de soltero. Esa es la realidad. Cuando yo tengo a mi segundo hijo, él me dice, bueno, entonces, ¿quién va a cuidar? ¿Cómo le vas a hacer para que cuiden a nuestros hijos, no? Yo le dije, pues voy a trabajar porque en el primero, en el primer embarazo cuando nació mi hijo, contratamos a una niñera. Claro, yo como yo trabajaba, yo observé el gasto de, de la niñera, ¿no? Entonces, le dije, bueno, pues hay que buscar quién cuide y pues yo sigo trabajando. Me dice, no, o sea, es que no, porque entonces que los cuide mi mamá. La realidad es que su mamá no, la única vez que le dejé a mi hijo mayor, se lo dejé porque íbamos a ir al cine, o sea, a mí no me inspiraba nunca confianza. Cuando regresamos de niño ya traía un chichón en la cabeza de que se les había caído. Entonces, para mí no era un lugar seguro dejarle a, y más a dos hijos. O sea, la niñera es muy nerviosa. En una ocasión, no me acuerdo qué pasó, que estaba ella, fue a la casa y me dijo, te ayudo a limpiar el refri. Estaba limpiando el refri antes, los refris tenían el gas. Entonces, ella no sé cómo hizo, pero con un cuchillo o algo así en el congelador se le salió todo el gas. Bueno, o sea, yo le dije, pues agarro al niño y me salgo, ¿no? O sea, no, bueno, hizo un escándalo y demás. Yo le dije, bueno, pues, o sea, nada más de salirnos y ya, no pasa nada. Sí. Entonces, ¿cómo puedo confiar en alguien que actúa de esa manera, dejarle a dos niños que ni siquiera hablan, no? O sea, ¿no? Entonces, mi tío, en este caso era con los que yo trabajaba, me dijo, ¿sabes qué? Vete a tu casa. Nosotros te vamos a seguir pagando tu sueldo y vete con tus hijos para que los cuides y demás. Yo siempre fui, estuve muy protegida de esta forma por mi familia, ¿no? Tú sigue con tus hijos, verlos a ver y demás. Entonces, yo ya dejé de trabajar, pero yo seguía recibiendo la ayuda, o sea, porque ya no era un salario, porque ya no estaba desempeñando ya ningún trabajo. Yo después de casarme trabajé dos años. Cuando pasa esto, pues ya fue de, pues, era la ayuda, ¿no? Pero para esto, después de un tiempo, cuando mi hijo tenía un año, el más pequeño, él decide renunciar a donde trabajaba y entró a trabajar en la constructora de mi familia. Ahí fue donde él entró a trabajar, mi primo, el mayor, era como mi hermano, entonces siempre tuvimos una relación muy cercana. Y me dijo, pues, que se venga a trabajar con nosotros. Y empezó a trabajar de, o sea, dijo, pues, vamos a ver en dónde lo acomodamos, porque obviamente era como, pues, lo metemos para, pues, para que estén mejor ustedes en todos los aspectos, ¿no? Y ya he dicho es que entré a trabajar a, ¿cuál es un lugar que tú? No, yo ya no trabajaba, o sea, ya no trabajaba, ya, yo ya no estaba trabajando. Entonces, entré a trabajar en line y, pues, es como, empiecen a haber más problemas. Porque, obviamente, pues, ya había cosas que se daban cuenta de mi familia y decían, como que esto no está bien, pero finalmente igual se quedaban callados porque me veían, como estaba yo, desegada, porque era, o sea, que no lo iba a dejar por, aunque me dijeran, o sea, casi me trajeran las pruebas, no iba, no, yo no iba a dejarlo. ¿Qué cosas eran en lo que ellos veían? Pues, que ellos salían, o sea, porque era, empezaban a salir, no sé, todos los de la oficina. Y se daban cuenta de, me decían, pues, ¿a qué hora llegó? No, pues, a tal hora. Porque, no, nada más. O sea, ellos sabían que después de que se iban de, los de la oficina, ellos se iban a otro lado. Y, pues, había cosas que no me decían precisamente por no lastimar. O sea, ellos sentían que me, obviamente sí me lastimaban y que era mejor no decírmelas. Creían que te protegían con su silencio. Exacto. Que él no aportaba nada. Porque finalmente a mí, mi familia me daba. O sea, mi familia me seguía dando, me seguían depositando cada quincena. Entonces, era como, pues, tú tienes tu dinero. O sea, yo no le pedía. Porque él seguía, este, que, pues, no tenía dinero. O sea, no ganaba lo suficiente. O sea, él no aportaba nada en la casa. Él tenía un coche modificado. Estaba en un club de, de Chevys modificados. Entonces, él lo que hacía era su dinero, lo absorbía, lo metía para modificar su coche. Había eventos donde se iban a León, a Guadalajara, en la Ciudad de México, donde fue, en Toluca. Y él era donde invertía su dinero. Lo que ganaba lo invertía en, en modificar su coche. Ya. Entonces, la que absorbía todos los gastos de la casa, eras tú. Pues, mi familia. Sí, exacto. El dinero que te daba la familia. Sí, exacto. ¿En qué momento fue que esto empieza a subir el siguiente escalón? Pues, creo que la violencia siempre estuvo. Pero estuvo muy disfrazada como de, más de violencia psicológica. Porque íbamos para alguna fiesta y era el, es que estás bien gorda, es que estás bien fea. Es que, o sea, no te arreglas, vete cómo te ves. Entonces, y era, y era hacerme llorar todo el camino. Como diez minutos antes de que fuéramos allá, ya no llores. O así vas a estar para regresarnos. Entonces, yo tenía que dejar de llorar, tenía que tranquilizarme y poner mi mejor cara en las fiestas. Esto fue así. Y yo decía, y era lo que me decían mis papás, es que siempre te vemos llorar. Nunca te vemos contenta, o sea, se van contentos y ya regresan enojados, se van enojados, regresan. O sea, era una inestabilidad para todos. O sea, porque finalmente, pues, la familia lo empieza a notar. Claro. De que, pues, ¿qué pasa? O sea, no había momentos donde estuviéramos contentos. Cumpleaños eran llorar. O sea, mis cumpleaños eran llorar todo el tiempo. Porque ya decían mi mamá, ya va a ser tu cumpleaños y seguro te vas a llorar. El 10 de mayo, navidades, o sea, todas las fechas importantes. Era yo llorar porque algo pasaba. ¿Tus papás sí te decían regresa a casa, déjalo? ¿Qué te decían tus papás en ese momento? Mis papás siempre fue, o sea, siempre fue, ya déjalo, o sea, ya déjalo, ya déjalo. Yo no, ya este, tú puedes salir adelante sola con tus hijos. Tú puedes salir sola adelante con tus hijos. O sea, siempre era el apoyo, y nosotros te vamos a apoyar. Y la familia siempre te va a apoyar. O sea, de toda la vida. Siempre fue su apoyo, siempre ha sido su apoyo de mis papás. Sí. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque hemos tenido casos también donde, de feminicidio, desgraciadamente, donde también a veces dicen, pero es que los papás, ¿no? O sea, porque no han estado ahí, porque no le tendieron la mano. Y hay casos en donde sí, muchas familias no quieren intervenir porque dicen, pues es un matrimonio, ¿no? ¿Cómo me voy a meter? Pues si ella ya lo eligió, ahora que se aguante, ¿no? Muchas veces, en cuántos casos no hemos escuchado esto. Pero acá tenías una red de apoyo muy grande, que era tu familia, que eran tus amigos, ¿no? Pero aún así, pues aquí se cumple esta parte en donde dices, puede haber una red de apoyo muy grande, pero si de tu parte no está el salir de ese lugar, va a ser muy difícil que las cosas cambien. Yo creo que esto era como ya algo muy enfermizo, donde realmente yo no veía la violencia. Esa es la realidad. Yo no veía el grado que ya estábamos viviendo desde ese tiempo de violencia. Y era un, este, se me fue la palabra, como una, este, una adicción, un apego, o sea, ya era un... ¿Obsesión? Una obsesión. No, no creo, bueno, no obsesión, sino que él ya era el control de, porque me decía, sin mí no eres nada. ¿Quién te va a, o sea, ya viste, tienes dos hijos, ya viste cómo está. O sea, siempre la violencia psicológica de decir, nadie te va a querer porque ya tienes dos hijos. O sea, y no, o sea, ya ni siquiera era de con quién voy, o sea, no, era yo quiero estar contigo porque eres el papá de mis hijos. Y él, o sea, llegó el momento que decía, tú no me vas a dejar. O sea, ya tenía como, me tenía muy segura de decir, pues obviamente no me vas a dejar. Sí, claro. Y aunque yo viera que todos me apoyaban, yo decía, es que no, o sea, sí, ¿qué voy a hacer? O sea, era tanto ya él que se metió en mi cabeza en decir, tú no puedes sin mí. O sea, no es que hay en lo económico, sino tú no puedes vivir sin mí. Que yo llegué a creer que no podía vivir sin él. Claro, sí, tú solita sabías o creías que eso no iba a pasar. O sea, y eso es lo que le pasa a muchas personas, a muchas mujeres, ¿no? Que por el hecho de sentirse inferiores, porque es lo que te hacen creer que tú no vales, que tú no puedes salir adelante, que a ti no te van a contratar en un trabajo porque no eres lo suficientemente buena para estar al frente de una compañía, en el puesto que sea, que no eres suficiente para lograrlo, ¿no? Entonces, esta parte también que hablas, que es importantísima en cuanto a ese tipo de comentarios que a veces los tomamos a chiste, ¿no? En decir, ay, es que estás gorda, ay, es que mira, toda desarreglada. Y creo que desde ahí, creo que no somos nadie para juzgar el cuerpo de alguien más y mucho menos de una persona que dice amarte. Exacto. ¿En este caso? Sí. ¿Y tus hijos en ese momento estaban pequeños todavía? Sí, ellos estaban todavía en el kinder, en la primosa, estaban muy pequeños. ¿Con ellos hubo algún momento de agresión física? En esa edad, no. Eso ya fue más adelante. Más adelante. Sí, porque, bueno, después de cuando mis hijos tenían 5 y 6 años, él decide tener una relación con la esposa de mi primo, el que lo contrató, por decirlo, en la empresa. Yo trabajo. Ok. Y de ahí empezó, pues, obviamente a fracturarse la familia. O sea, la familia, aparte de nosotros, pues, mi familia, ¿no? Porque era, mi primo era de, pues, donde vaya, ya yo no, o sea, ya no había, o sea, obviamente ya se rompieron muchas cosas en mi familia después de esto. Sí. Ahora, esa fue una de las infidelidades que le sabes y que por lo que sé es la más fuerte. Es la más fuerte por la persona con la que fue. Claro. Pero alrededor de eso había otras infidelidades de las cuales supiste en su momento. Hubo algunas que supe, pero que él me juraba que no. Obviamente, pues, él siempre decía, no, es que tú estás loca, tú te imaginas cosas. Tú en todos lados ves que yo estoy con él. Sí, pero obviamente era esta triangulación de decir, pues, sí, obviamente. Él decía, es que si tú te arreglaras como tal persona, o sea, ya era él. Si tú te vistieras, si tú bajaras de peso, o sea, y yo de verdad, este, en ese tiempo, era talla 7 cuando él me decía que, que no, este, que estaba bien gorda. O sea, cuando yo decía, pero es que ya no puedo bajar más de peso. Y tú no te arreglas. O sea, yo trataba de arreglarme como yo creía. No, es que así no me gusta. Eso a mí no me gusta. Generalmente, cualquier hombre quiere que su mujer, pues, no sé, vista provocativa de, con escotes súper amplios, este, falda súper, no, era el al revés. Él quería que yo me vistiera así. Le dije, es que yo no me sentía a gusto vistiéndome así. Y él era, no sé cuál era su objetivo de vestirme, que yo me vistiera así. Y esa era otra pelea, porque yo no me vestía así, porque no era mi estilo ni de vestirme, ni era mi forma de ser, ¿no? Mi estilo era completamente diferente. Claro, sí. O sea, tratabas de hacerte cambiar para lograr esa validación con él, ¿no? Que él dijera así, estás bonita así. Sí, porque siempre es, bueno, si yo hiciera, si yo cambiara, siempre era, toda la responsabilidad me la daba a mí y toda la culpa era a mí. Entonces, siempre era el, ¿qué puedo hacer yo como, como mujer para poder, que me voltees a ver y que estemos bien, ¿no? O sea, yo quería una familia, o sea, mi ideal era tener una familia donde, pues, a lo mejor no como la de mis papás, pero una familia donde los apoyáramos mutuamente y creciéramos mutuamente como personas, como profesionistas, como todo, los dos, no solamente de un lado. Claro. Llega la época de la pandemia, de la que hablábamos. Entonces, esto llega en 2019, 2020 más o menos a todos. Nos mandaron a nuestras casas, nos encerraron. Era muy difícil que pudiéramos salir a las calles y creo que fue en esa época en donde más mujeres sufrieron violencia. ¿Por qué? Porque tenías que estar en tu casa con tu agresor conviviendo 24-7. ¿Por qué? Porque nadie podía salir a ningún lado, ¿no? Normalmente cuando pasan este tipo de cosas, ciertas mujeres que tienen a su agresor en casa lo ven cruzar la puerta e irse y es... Si te sientes tan aliviada en ese momento de decir, por fin se fue, ya no vamos a tener discusiones, voy a estar más tranquila. Pero en ese momento tú lo tenías ahí. ¿Cómo fue esa época? Bueno, ya para esa época él ya no trabajaba en la constructora de mis tíos. Él ya... Él se formó... Bueno, formamos una empresa de transporte público federal. Entonces, él ya tenía la empresa y él era su pretexto para salir. O sea, para mí era... Yo soy asmática, entonces para mí era mucho miedo contagiarme de COVID. Claro. Entonces yo le decía, es que no salgas. O sea, es que yo llegaba y le decía, ponte ajen en las manos. O sea, todos los cuidados que debía de haber, aparte de mi salud, por mis hijos, ¿no? Porque no sabíamos realmente qué era. O sea, entonces él me decía, él siempre en su comentario, en otros lados me reciben y no hacen tantas payasadas como aquí. Era su comentario. Entonces tenerlo ahí como tal todo el tiempo no lo tenía. Pero era porque él tenía otra relación con otra mujer. O sea, entonces él se iba a las 6 de la mañana y regresaba a las 7, 8 de la noche a bañarse o a lo que fuera. Y volvía, si tenía que salir, volvía a salirse. O sea, no... Yo no lo tenía ahí como tal todos los días. Eso, y aún así, pues obviamente la violencia aún así existía. Claro. ¿Tú sabías de esta persona, de esta otra persona? No. No, él decía que... Él siempre ha sido de hacer ejercicio. Siempre, siempre. De... O el gimnasio, pero como se rieron los gimnasios, entonces él decía que se iba a correr. Pero ya no regresaba en todo el día. ¿Cómo te enteras? Porque esta persona me busca. Ok. Pero ella supo de ti, ¿cómo se enteró? ¿O sabía desde un inicio que él estaba casado? Pues yo supongo que sabía desde un inicio que estaba casado. O sea, finalmente pues era la amante, era la que... Los fines de semana, porque los fines de semana él no era de decir me voy a ir. Los fines de semana... Bueno, el domingo, porque el sábado igual, supuestamente por su trabajo él llegaba a la una, dos de la mañana, generalmente todos los sábados. Entonces el domingo era el día que estaba en la casa con nosotros, que salíamos, que cualquier cosa era el domingo que estaba con nosotros como familia. Pero realmente, pues ella sabía, desde siempre supo. ¿Cómo fue el encuentro con ella? ¿Qué te dijo? Pues yo empecé a recibir llamadas, o sea, sí, o mensajes. Te digo que yo siempre quise como hacer algo para generar algún ingreso, pero nunca se podía. Entonces una amiga tenía una página de regalos, este... De regalos de desayuno sorpresa. Entonces estaba con ella y demás, y en una ocasión, un 10 de mayo justo, ella le manda... Que supuestamente yo le estaba buscando cuando yo no sabía de su existencia. Le manda fotos de los arreglos que entregábamos y de todo. Le dice, es que me está escribiendo tu esposa, y no me deja en paz, y me... O sea, cosas así. Que yo la buscaba cuando realmente yo ni sabía de su existencia. O sea, yo no sabía. Entonces ahí fue donde empezó ella a quererse hacer notar como... Pues lo va a dejar y él va a venirse a vivir conmigo. Claro. Porque eso era lo que en una llamada ella me dijo. Y era... Coincidía todo. O sea, no sé si realmente sí le llegaron a platicar. Donde él me dijo, te voy a internar en un psiquiátrico porque estás loca. O sea, yo me... O sea, decía mis hijos. O sea, a mí no era tanto de... Me voy a encerrar si no eran mis hijos. Ya cuando mi psicólogo me dijo... La realidad es que no te puede internar en un psiquiátrico. Nada más llegar y decir, aquí se queda. Hay un proceso, te van a hacer. O sea, como él diciéndome, no va a pasar. Pero ella me decía, él ya me dijo que te va a encerrar en un psiquiátrico. Y nos vamos a quedar con tus hijos. O sea, sabían dónde. O sea, sabía... Ella... Y así fue. Entonces fue cuando yo tomé la decisión de decir hasta aquí. Y fue cuando yo interpuso una denuncia por violencia. Pero como era pandemia, todo se fue a más tiempo. Sí. Ahora, antes de pasar con todo esto legal, hay una cosa de la que platicamos y que de verdad yo me quedé en ese momento cuando me lo dijiste. Y hubo un momento en el que él te dejó afuera, en un balcón. Bueno, fue en el patio de atrás de la casa. Ah, ok. Ajá. En una ocasión, él me dejó encerrada. Y me decía, te quedas ahí como perro. O sea, así fueron sus palabras. Porque con mi perro, si te gusta que te trate como un perro, así te vas a quedar encerrada. Y me dejó encerrada como una hora. Y yo le gritaba, déjame salir, déjame salir. ¿Y tus hijos? Ellos no estaban. Ah, ok. En esta ocasión ellos no estaban, estaban en la escuela. Porque eso fue antes de la pandemia. O sea, porque la violencia ya era, ya era cada día más fuerte. Pero en esa ocasión sí cerró todo con llave, las, los ventanales lo cerró con, con llave. La puerta, una puerta que hay, la cerró con llave y me dice, ahí te vas a quedar como perro. Y si llueve, pues te vas a mojar. ¿Y esto fue a raíz de una discusión o? Porque él me quería quitar el celular. O sea, siempre el problema fue el celular. Yo el celular nunca se lo di, no porque escondiera algo. Era porque yo ahí tenía todas las conversaciones y todo lo que, lo que él me escribía. Entonces yo decía, no, si se lo doy, me voy a borrar todo. Claro. Y te dejó afuera, o sea, él se fue. Se fue, o sea, se fue. No, pero no fue a la casa, él se fue a acostar. Sí. A ver la tele y bajaba y me decía, ahí sigues. O sea, pues decía, pues, ¿a dónde me voy a ir? Y hasta que yo empecé a gritar, entonces de hecho, ahorita los vecinos van a escuchar. Y ya fue como yo me agarré, me salí y me fui. Claro. ¿Qué otras cosas pasaban detrás de esa puerta que nadie vio? En una ocasión, en esa ocasión mis hijos no estaban. Ellos les gustaba mucho irse a casa de mis papás. Entonces mis hijos no estaban. Él se, le habló a mi mamá que yo era una floja, que no hacía nadie. Le dijo, pues déjala, o sea, ya déjala en paz. Deja a mi hija y voy a ir por ella y nos, ya nos vamos, ya para que no esté contigo. En ese momento él cuelga y me dice, te vas por mis hijos y me los traes de aquí. Le dije, o sea, están felices, lo allá, déjalos allá. Yo decía, ya al rato se le va a pasar y ya todo, todo va a estar normal. Él tenía una pistola. En ese momento él saca la pistola, corta cartucho y me la pone en la cabeza y me arrastra por las escaleras, por todo. Y me dice, o vas por mis hijos o voy yo por ellos. Y yo voy a matar a tus papás. Pero claro, o sea, en ese momento si él se le hubiera salido, o sea, si le hubiera disparado la pistola, pues yo no estaría aquí. O sea, era el miedo que, en ese momento agarré, agarré el coche, agarré y me fui por mis hijos. Yo regresé. O sea, yo decía, ¿y qué hago? O sea, si no los regreso, va a venir y va a matar a mis papás. Porque era su constante. Yo voy a matar a tus papás. Y tú sabes que yo no me ensucio las manos. Tú sabes que yo, con una llamada, desaparezco a tus papás. Entonces, era el miedo de decir, pues, si sí les hace algo, y si sí manda a alguien. O sea, yo ya no sabía qué tan real eran sus amenazas. O si realmente no, este, era nada más el estarme amenazando. Sí. Ahora, también me comentabas, tus hijos eran tu barrera. Porque mientras tus hijos estaban, te sentías protegida. Sí, de hecho, yo ya no me gustaba estar a solas con él. O sea, yo, si mis hijos se iban a la escuela y él se quedaba por alguna razón. Ahorita vengo, voy al mercado, voy al centro comercial, voy a... Pero yo ya no me, yo ya no me gustaba quedarme a solas con él. Porque el miedo era que, que me quitara el celular. El miedo era que me, que empezamos a discutir y él se pusiera violento. Porque para todo era, o sea, todo era, este, para empezar una discusión. Porque obviamente ya, ahora lo veo que él, pues, como ya tenía otra relación, pues, finalmente todo le molestaba, todo quería penear de todo. ¿Tus hijos qué te decían? Porque a pesar de que no estaban en ciertas ocasiones, había momentos en los que sí. Y escucharon, llegaron a ver cosas. ¿Hablaban contigo? El mayor muchas cosas no vio. Y muchas cosas ha querido mantenerse como al margen de decirme, no, yo no quiero saber. De hecho, el mayor vive con su papá. Y el más chiquito le tocaron, en una ocasión, él me pató, o sea, el estacionamiento estaba abierto y demás. Y él me pató, o sea, iban pasando los cuches y a él le importó poco. Y mi hijo, pues, obviamente se espantó. En esa ocasión, este, mi hijo me dijo, yo ya no quiero este, el más pequeño. Y yo le dije, este, yo voy a buscar una solución. En esa ocasión, yo fui y levanté un, pues, no recuerdo el nombre, este, al edificio Rosa, el edificio de la mujer, de violencia. Y yo le, yo lo, mi miedo no era haber levantado eso, pero me era, le van a decir, o sea, yo quería como tener una protección para el mismo tiempo, pero le van a decir a él, o sea, él me dice, tiene que venir a ratificar para que se le haga un oficio y se le informe que, pues, no puede volver a tocarla. Y si, si es necesario, se va a retirar del domicilio. Pero era más mi miedo de decir, no, mejor ya aquí lo dejo, así como, como ya no, o sea, ya. Sí. En esa ocasión yo me fui como cuatro días de, de la casa y estuve en casa con mis papás. Y mis papás estaban seguras que yo ya no iba a regresar, y yo estaba muy segura que no iba a regresar con, con él, pero siempre el chantaje eran mis hijos. Pues te voy a quitar a mis hijos, te voy a quitar a mis hijos. ¿Y te hacía regresar? Sí. ¿Esa vez entonces la denuncia ya no la pusiste? No, sí se puso, pero ya no se le dio como el seguimiento. Seguimiento. O sea, ¿cuándo fue entonces que llegó ese día el que dijiste, me voy? Fue en, en, no, en el 2020. 2020, ok. Cuando se puso ya la denuncia por violencia. ¿Qué fue esa gota que derramó el vaso? Porque en esa ocasión mi hijo, el más pequeño, siempre ha sido como el que me defiende o el que es, como que es, no, no sé, como, como que nunca ha sido tan, de su papá siempre ha sido más apegado a mí. Por lo mismo que ha visto tantas situaciones de violencia. En esa ocasión le dijo, pues si yo vi los mensajes que tú tienes a otra persona. Y en ese momento él le dijo, ah, tú eres, tú estás de metiche en mis cosas. Y se le quiso, en ese tiempo mi hijo tenía 13 años, quiso golpearlo. Entonces dije, no, ya. Lo único que hice fue hablarle a mi abogado y decirle, está pasando esto. Y salirnos de la casa. ¿Qué, o sea, cómo le hiciste para irte? O sea, le hablaste a tus papás y que fueran por ti, o tú en ese momento agarraste tus cosas con tus hijos y te fuiste, así nada más. Agarré documentos, agarré un poco de ropa, o sea, lo básico. Agarré a mis hijos, hablé con ellos y le dije, vámonos, nos vamos. En ese tiempo mi hijo, el mayor, dijo, sí, vámonos. Y, pues, ese día justo tenía una junta de trabajo en la colonia agrícola oriental. Le dije, no va a llegar, ahorita no va a llegar, va a tardar sin llegar. Agarré y llevé unas cosas a la casa donde vivíamos cuando mis hijos eran pequeños. Dejé unas cosas, agarré la ropa lo necesario y nos fuimos a casa de mis papás. Ahí nos, en esa, bueno, cuando él regresó a la casa y vio que faltaban casas, fue cuando dije, no, esta ya se fue. Fue a buscarme a casa de mi abuelita y dijo, no, no hay nadie. Y después fue a casa de mis papás. Y yo, en ese momento, mis hijos empezaron a llorar, a decirles que qué vamos a hacer. O sea, ya llegó y mis papás me dijeron, no lo vamos a dejar entrar, no te preocupes. Y yo le decía, llámame a una patrulla, llámame a una patrulla. Y yo le decía, cálmate, no pasa nada. O sea, tanto mis hijos como yo en un miedo de decir, no, ya, o sea, ahorita va a venir y nos va a sacar. ¿Llegó él en una actitud violenta? No, él llegó, obviamente, ya muy dosis, no, vengo a buscar a mis hijos, es que no está. Y mi mamá le dijo, pues, ¿qué le hiciste para que no esté en tu caso? Ahora ya me, o sea, mi mamá, obviamente yo estaba con ellos. Pero ese momento fue, pues, ahora ya me dejaste preocupada, necesitamos buscarla. Y, pues, si sabemos algo, te avisamos. Obviamente, él así fue un mes de ir a buscarnos, ir a buscarnos, ir a buscarnos a todos los lugares donde podía, donde creía que íbamos a estar, ir a buscarnos. Era, en este lapso él empezó a mandar correos de, porque yo era, el número que tenía en ese momento, lo, apagué el teléfono. Y ya para que no me pudiera localizar. Los teléfonos de mis hijos, este, igual cambiamos de número para que los pudieran utilizar. Estábamos en clases, bueno, estaban en clases en línea. Hablé con la directora del colegio y le dije, está pasando esto, mis hijos no van a poder tomar clases en línea, solamente van a mandar tareas. Porque si él, en algún momento, este, decide conectarse, porque nos mandaban por WhatsApp las ligas de, este, para poderse conectar a las clases. Dije, él se va a dar cuenta de dónde estamos. Y me dijo, la directora en ese momento, pues, el único apoyo es que le puedo dar, es ese, que mande las tareas. Y, pero yo no le puedo negar al señor que, que él venga un día y se quiera conectar aquí a las clases también, porque, pues, es su papá. Y, ante nosotros, pues, él es, él es también parte de la vida de sus hijos, porque ha estado presente en algunos eventos y, pues, finalmente él ha pagado las colegiaturas. Entonces, no le podía negar el acceso, a menos que hubiera una, una orden judicial donde el señor no se pudiera acercar. ¿Nunca pusiste una orden de restricción? Lo que pasa es que en ese momento estaba lo de la pandemia, entonces no era tan fácil. Estaba en proceso de... Sí. Entonces, ¿estuviste cuánto tiempo en la casa de tus papás? Un mes. ¿Y diario? ¿Iba a buscar? No. No, diario no iba. Iba así como, de repente, o sea, llegaba como de sorpresa. De repente estábamos todos así y escuchábamos, conocíamos perfectamente la alarma de cuando cerraba el coche. Y, en una ocasión, nos escondimos abajo de la cama los tres, ya de, ya llegó. Y todos corrieron así, están, y se habló así de, ya llegó, siéntense ahí. O sea, era como, o sea, fue algo muy feo. O sea, en alguna ocasión nos dijo, este, le dijo a mi hermana, porque con mi hermana se comunicaba, pues ya voy a ir a hacer un... O sea, que iba a llegar con fuerza pública y demás a meterse a la casa porque lleva una orden. En ese momento lo que hizo fue cambiarme de casa. O sea, con unos familiares, en una casa de un... más bien de mis primos. Este, él no sabía ni dónde estaba esa casa ni nada. Estuvimos ahí dos días. O sea, o sea, en un cuarto donde no podíamos ni salir, no podíamos nada. Y mis hijos, pues, espantados. O sea, y si viene, y si llega. O sea, los dos. Eran los dos el miedo de si llega mi papá, ¿qué vamos a hacer? Nos va a querer llevar. ¿Qué nos va a hacer? El terror que vivieron esos pequeñitos también. Esos momentos en donde el ver a su papá convertido en un monstruo. El monstruo de la noche que está bajo tu cama y es tu papá, ¿no? O sea, no me quiero ni imaginar ese miedo que sentían en ese momento. Te vas entonces, pero ¿cómo después en algún momento decidiste regresar ahí en ese momento con él? ¿O te trató de convencer de volver? ¿Hablaron? Pues, bueno, tan me convenció que regresamos él y yo después porque en ese lapso del mes él sabía perfectamente cómo o qué palabras o qué prometer para que nosotros regresáramos. Él se creó y se inventó una enfermedad. O sea, que estaba mal, que se podía morir. O sea, cosas que decía. O sea, no. Y todos me decían, es que no es cierto. O sea, no es cierto. Eso no es verdad. Después él me mandaba correos. No, perdóname. Eres el amor de mi vida. Ya me di cuenta que me equivoqué. Gracias por haberte ido, porque así me hiciste valorarlos. Mira, que yo cuando regreses voy a ser otra persona. O sea, obviamente todo lo que yo le había pedido en su momento, él ya lo iba a hacer. Y me decían, él lo va a cambiar. Yo no, sí. O sea, yo estaba convencida que él iba a cambiar. ¿Y regresaste con él? Y regresé con él. Los primeros mes, mes y medio, pues todo era miel sobre hojuelas, supuestamente. Supuestamente. Porque no fue así. Justamente nosotros, el día que regresamos con él, él me dijo, ¿sabes qué? Yo ya tenía planeado un viaje a, creo que era Veracruz. No recuerdo dónde, a Veracruz. Porque hay unos servicios que tal empresa vamos a hacer y pues necesito ir a ver. Yo le dije, bueno, ¿y por qué no podemos ir contigo? Me dijo, no, porque pues ya va a ir no sé qué ingeniero y... O sea, me volví a mentir. Se fue con esta persona con la que en ese momento era la que me llamaba de viaje para festejar su cumpleaños de esta persona. Se fue a Acapulco, o sea, no se fue. O sea, nunca la dejó. Y, bueno, pasado el tiempo yo supe que se fue de viaje con ella porque ella me mandó fotos. ¿Ella te mandó fotos? Me mandó fotos de ellos en ese viaje y fotos de... Bueno, posterior, bueno, ya pasó esto de que regresamos, se va a su viaje. Entonces, ya él me había convencido hasta de desistirme de la demanda de violencia. Ya estaba, o sea, yo ya dije, no, sí. Y él decía, bueno, pues es que él ya va a cambiar. Me decía, no va a cambiar. Y cuando tú regreses con él, el terapeuta también me decía, cuando tú regreses con él, si ahorita la violencia era a este porcentaje, se va a duplicar, se va a potenciar, no tienes una idea cómo. Y yo decía, yo, bien, no, ellos no lo conocen. Yo ya sentía que yo lo conocía. Porque obviamente todo lo que me escribía en sus correos era todo amor. De un hombre arrepentidista. Ajá. Y yo decía, bueno, y mi mamá me dijo, nadie estaba, o sea, nadie le creía. Pero me decía, bueno, ¿qué hacemos? O sea, me dijeron, ¿qué podemos hacer? Si tú ya lo tomaste, o sea, mis papás se enojaron, obviamente. Me dijeron, es que todo lo que ya viviste, vas a regresar. Y yo decía, pues es que, obviamente mi hijo quería entrar a una cierta, en el mayor, quería entrar a la prepa, a una, a cierta prepa. Y él le había dicho que no, porque estaba muy cariño. En los hijos ya fui a ver lo de la prepa, ya, ya tal día este examen, pero pedí, o sea, obviamente sabía cómo y por dónde, ajá. Entonces, entra mi hijo a esa prepa y demás, porque fue como, pues yo te, así es la forma en que yo te voy a manipular. Sí, 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 sí. ¿Cuánto tiempo estuviste otra vez con él? ¿Cuánto tiempo duró? Cuatro años, porque lo de la edad no se fue en el dos mil veinte. Ok, entonces es recién, ahorita, la segunda vez que tú te vas, o sea, que te fuiste ya. Sí, bueno, esta última vez, bueno, esta vez que ya nos divorciamos, ahora sí ya, el 17 de enero él fue el que se fue de la casa. ¿El 17 de enero él se fue? De la casa. ¿Tras una discusión? Sí, sí, porque en este lapso yo ya, después de que regresamos, en el dos mil veinte, que pasó todo esto, él me, esta persona empezó, cuando yo ya estaba, o sea, ya estábamos, teníamos la audiencia para que yo me desistiera, esta persona me, en una noche, me habla un hombre, no supe quién era, supe que algún amigo familiar de ella me dice, este, está en tal lugar, este, esta persona, con, en el hotel tal, por si quieres comprobarlo. Y en ese momento, me, este, dije no, y me empezaron a llegar fotos de ellos en el hotel, o sea, fotos íntimas que ella mandó de ellos en el hotel, las fotos de acá, o sea, infinidad de pruebas, y fue, en ese momento dije, no, yo no retiro nada. A partir de ahí, como que fue de, empecé, no, ya quiero que te vayas, quiero que te vayas, quiero que te vayas. Ya, o sea, yo sabía que ya habían pasado mes y medio, dos meses, cuando realmente yo dije, no, esto, todo lo que, todo lo que me dijeron todos era real, él no va a cambiar. Y él ya era un, pues ya regresé, como diciendo, ya regresaste, ahora te atienes a, a estar aquí. Porque yo no voy a pagar esto, yo no voy a hacer esto, o sea, ya, ahora, obviamente yo ya no tengo ningún ingreso, porque todo era, todo dependíamos de él, porque la empresa, él está a su nombre, todo está a su nombre, lo que se hizo. Entonces, decía, pues, ¿cómo le voy a hacer? Y al final no hubo un desistimiento como, como él quería, porque él era nada más envolvido en para que yo no hubiera ya la continuación, o sea, que yo no continuara con el proceso. Claro, porque durante todos estos cuatro años fue lo mismo. Sí. No, fue peor. Fue, exacto, peor. Fue peor. Sí, porque ya era un descaro total de su parte, de sus infidelidades, de la violencia, o sea, porque ya él era más cuidadoso, en cuanto, porque sabía que ya había un antecedente de violencia. Entonces, lo que hacía era ponerme almohadas y ya me pegaba. Obviamente, no había moretones, no había nada, porque, pues no. Y aparte de eso, la violencia física no era tan constante como la psicológica. Claro. Ella era el, ¿por qué no te matas? Él, tú no sirves para nada. Él, o sea, yo caía en momentos de depresión donde yo no me levantaba de la cama. O sea, la casa estaba, o sea, la casa no se limpiaba, o sea, cosas así donde yo ya no tenía las fuerzas para levantarme de la cama. Porque yo decía, o sea, ahí no. O sea, sí me levantaba, iba hacía de comer, iba por mis hijos, hacía como la rutina. Pero yo era de, como más, porque ya era como de, por inercia hacer las cosas no era tanto por, porque me nacieron, porque quisiera ver a parte de, de hacerlo, porque pues lo tenía que hacer para mis hijos. O sea, él, él era como el grillito en tu mente diciendo, mátate. Qué barbaridad, de verdad, no me imagino cómo han sido para ti estos 20 años, 19 años que viviste a su lado. Si vivir un infierno, un noviazgo donde hay este tipo de cosas, 3, 6, no me quiero imaginar 19 años con esta persona. Y que además que sabes que es el papá de tus hijos, ¿no? Y que además que sabes que tus hijos han visto todo esto y que también ahora han tenido que pasar por todo un proceso de sanación, de esta parte de la terapia también para poder agarrar otra vez ese camino, ¿no? Porque las heridas muchas veces no se quedan físicamente, sino se quedan mentalmente en el corazón. Y hay veces en donde este tipo de personas, como es el caso de él, no rompen patrones, ¿no? O sea, por ahí estaba una película muy popular últimamente, ¿no? Que salió en los cines que justamente hablaba esto sobre romper el círculo, ¿no? El decir, si yo sufrí este tipo de violencia, yo no voy a permitir que alguien más o que después de mí venga alguien más a raíz de lo que yo sufrí, ¿no? Entonces, rompe esa parte, pero desgraciadamente no pasa eso. Entonces, de verdad que yo deseo que en este caso sí se rompa eso. Y que tus hijos en algún momento llegan a ser una familia, esto no se repita, que sean personas que puedan dar una vida digna a otra mujer, a un hombre, ¿no? Entonces, es difícil tratar estos temas. Te lo decía al principio, yo estoy muy agradecida contigo por el hecho de que hayas venido hasta acá y que nos hayas platicado. Pero sobre todo también te agradezco porque sé que lo que estás diciendo ahora es revivir todo lo que pasó. Y es una herida que a pesar de que has trabajado en ella, sé que sigue doliendo. Y es muy doloroso por mi hijo el mayor, o sea, más porque él empezó con, más o menos después de que regresamos, a manipularlo de tal manera. Esa es violencia vicaria, o sea, al final de cuentas, donde él decidió, en este momento él vive con él. Y mi preocupación es, vive con él y va a repetir los patrones que tiene su papá. Porque la violencia no acabó después de que él se fue. La violencia sigue con cosas como reportar un coche como robado cuando el coche, él sabía que ya se había vendido. O sea, cosas que él sigue violentando de una, de otra, de otra manera. Y su arma más poderosa en este momento, pues es mi hijo mayor porque, pues vive con él. Y sabe cómo manipular a mi hijo, o sea, porque sé que mi hijo no es malo. Porque al final de cuentas es mi hijo, yo lo, yo lo crié. Y sé que no es malo. Pero finalmente ha sido el constante de la manipulación. De decir, pues tu mamá no, no vale, mira, o sea, ella no, no te va a dar lo que yo te doy. Es compararlo con cosas materiales. Y hacerle creer que su mamá es de lo peor. Para que él pueda estar, tener un arma contra mí. Porque mi hijo, el menor, no se ha prestado o no, ha sido, ha visto la violencia, ha visto, lo ha vivido él en carne propia. Y por lo mismo no, no, este no se ha prestado a decir, no, pues mi papá tiene razón. Sí, claro, recordemos que él ya es mayor de edad. Los dos de eso. Él fue el que decidió irse a vivir con él entonces, en este caso. Sí, él decidió irse, él tenía 18 años justo cuando decidió irse con su papá en enero. Ok. ¿Lo ves? Sí, o sea, de repente él me dice, oye mamá, puedo ir a desayunar contigo y va a desayunar con nosotros a comer, con su hermano y conmigo. Pero esto es en muchas ocasiones, es decir, viene, pero no sé si toda esta información de que ve algo se la diga a su papá. Porque en ocasiones es, si yo en algo lo contradigo a mi hijo, ya es para pelear el niño. Porque finalmente es un arma de decir, o sea, tú ve y, o sea, yo en realidad, bueno, no puedo hacerte esa decir, su papá le dice qué haga, ¿no? Pero sí es, hay cosas donde veo las actitudes que digo, no te está gustando cómo se está comportando. No, y mi miedo es que lo meta en algún problema, en alguna situación. Claro. Porque finalmente él sabe que lo único y lo más importante que tengo, pues son mis hijos. Exactamente, exactamente. Lupita, aquí hemos tocado temas también, te digo, de feminicidio y todo esto, y nos hemos encontrado con muchos comentarios de personas, ¿no? Que nos dicen, pero, pero cómo no te fuiste de ahí, pero cómo, si estabas viendo que te estaba violentando, que si te estaba pegando, que si te trataba mal, ¿por qué no te fuiste? De, yo me hubiera ido, yo hubiera hecho esto, ¿no? Y créeme que, que espero, que no, que en este, en este video vaya a haber ese tipo de comentarios, pero yo te pregunto, ¿una mujer en esa situación se puede ir a la primera? No. En mi caso, no. En mi caso no me pude ir a la primera, y sí, sí me han hecho esos comentarios hasta la misma feminicidio. ¿Tú estás ahí? Porque quieres, a ti te gusta que te traten mal. Cuando no te gusta que te traten mal, y no te vas porque no te sabes, no sabes cómo irte, no sabes cómo pedir ayuda, aunque tengas toda la ayuda, en este caso, bueno, en mi caso, mis papás, han sido un apoyo muy grande. He tenido una red de apoyo muy grande y muy fuerte, empezando por mis papás, mi hermana, mis amigos, mi abogada, mi terapeuta, han sido un apoyo, pero súper grande. O sea, de verdad que, que aún así, no me podía ir, porque no sabía cómo salir. Finalmente, el decir, o sea, el que alguien te diga, o sea, es que tú estás ahí, o sea, es una frustración de decir, o sea, no, no quiero estar aquí, pero no sé cómo ir. Finalmente, en mi caso, fue lo económico, ¿no? Porque decir, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? O sea, y ahora que ya estoy fuera de eso y que finalmente él no da una pensión como debería, y la violencia, él sigue violentando económicamente, el no dar nada porque es la forma en que él manipula, ahora me doy cuenta que sí he podido salir, que sí tengo el apoyo de muchas personas, no solo de mi familia, en las cuales yo he podido salir. Pero estando dentro, no se ven esas alternativas, solamente es el escuchar a una persona decirte, tú no vas a poder, tú sin mí no eres nada, tú no sirves para nada, entonces el estarlo escuchando diario, o si no diario, constantemente, te nubla, te disocia de todo y no puedes dar ese paso de irte, porque realmente ya que estás afuera, ves las cosas completamente diferentes, sabes que ya no, que todo lo que él te decía no era real, porque hasta el día de hoy hay cosas que él dice y que yo digo, dudo, o sea, en cosas por ejemplo legales, que sea, será cierto, en cosas de mis hijos, o sea, será cierto, o sea, todavía a pesar de que ya llevamos ocho meses, que yo no tengo contacto con él, yo no lo he visto desde las audiencias de divorcio, yo no he tenido, yo no he tenido, yo no he estado en contacto con él, aún así, todavía te crees muchas cosas y todavía dices, o sea, ¿por qué no? Y ya ves las cosas completamente diferentes ya estando afuera. Exacto, ¿cómo aguanté todo este tiempo, no? Exacto, y ves la realidad de que probablemente sí pude, o sea, hoy dices, en un momento el psicólogo me dijo, ya no eres una víctima, quítate esa etiqueta, fuiste víctima, ahora eres una sobreviviente, porque en el momento en que te quitas la etiqueta de víctima y dices, yo viví esto, pero es para aprender, es para salir, la vida a la vez es completamente diferente. Entonces, al final del camino, o más bien el día de hoy, yo veo las cosas completamente diferentes. Claro. ¿Cómo va el proceso hasta ahora? Bueno, ya sabemos que te divorciaste, que ese es un gran paso, pero ¿qué hay más? ¿Hay alguna denuncia en su contra por violencia? Sí, hay un tema de violencia y hay cuestiones de las pensiones, o sea, es lo que falta para ya por fin cerrar este capítulo con esta persona. Ok, o sea, están en todo este proceso legal ahorita y es por eso que también comentábamos al principio la forma en la cual está mostrando tu imagen con esta censura, cierta censura, porque a pesar de todo, pues todavía tienes miedo, todavía temes represalias en tu contra, ¿no? Pero aún así, pues nosotros estamos muy agradecidos del hecho de comentaba de que estés aquí, porque seguramente hay muchas mujeres que te están escuchando, que te están viendo y que están diciendo, yo estoy pasando por lo mismo, ¿no? Pero tú eres el ejemplo de que cuando esa gotita cae en ese vaso lleno de agua, todo se derrama y es el momento de irte. Es el momento de irte, pero no lo quiero decir yo, quiero que tú se los digas. ¿Qué le dirías a todas esas mujeres que están pasando por una situación así? Que después de todo, sí hay una salida y que por más oscuro que se vea, siempre va a haber alguien que te va a apoyar y va a haber alguien que te va a ayudar a salir y principalmente esa persona eres tú. Porque el día que decides hasta aquí, ya no más, te llenas de mucha fortaleza. ¿De dónde sale? No sé. Pero el día que dices ya no más, algo en ti te hace dar el paso de dejar atrás toda esta violencia. Y en mi caso, cuando tienes hijos y ves que están viviendo por vivir y no disfrutando la vida, dices, no se lo merecen. Yo le puedo decir que a ocho meses mi hijo sonríe, mi hijo me ha dado una lección de que a pesar de todo y a pesar de su corta edad, es mi fortaleza. Entonces siempre hay un motivo por el cual salir de ahí. Sí. Pero lo principal eres tú. Porque si tú no estás bien, nadie más va a estar bien y nadie te va a poder ayudar. Por más ayuda que te ofrezcan, si tú no quieres, no vas a poder salir de ahí. Así es. Bueno, de verdad que gracias por tu testimonio. Gracias por haber venido hasta acá. Gracias por lo valiente que eres. Y yo quiero aprovechar este momento porque te tengo un pequeño presente. Es un anillo que, bueno, yo también lo tengo puesto en este momento, pero yo pensé en ti cuando lo compré. Para quienes no alcanzan a ver, es un anillo de unos bracitos. Están abrazando. Y para mí, no sé si esto significa ese anillo, no sé si el diseñador, si la persona que lo hizo, lo quería mostrar de esta manera. Pero para mí es el anillo del amor propio. Y hoy te lo quiero regalar porque de verdad espero que el amor propio nunca, nunca, nunca más llega a faltar en tu vida. Que a partir de ahora en adelante y con eso, cada vez que sientas que no puedes, sepas que sí puedes salir adelante y que te acuerdes de ese momento en el cual fuiste lo suficientemente fuerte para salir de ese lugar y decir hasta aquí. Que ese amor propio nunca, nunca, nunca se acabe. Y que jamás en la vida, jamás, nunca vuelvas a permitir que alguien te trate de la manera en la que te trataron. Ese es un pacto que vamos a hacer, tú y yo y todas las personas que nos están viendo, porque de verdad nadie, ninguna mujer merece ser tratada de la forma en la que a ti te trataron, en la forma de la que muchas mujeres están siendo tratadas en este momento. No tiene que llegar a los golpes, como tú lo mencionabas, desde una violencia psicológica, desde un empujón, desde un mal comentario, desde el momento en el que te llegan a ignorar. Quiere decir esa persona que no te quiere en su vida. Y desde ahí, desde esas pequeñas cosas, van aumentando de nivel. Quizá no nos queremos dar cuenta, pero ahí están. Y desgraciadamente no debemos de esperar hasta que llegue lo que llamamos el grado más fuerte de violencia en contra de las mujeres, que es el feminicidio. Hay muchos, muchos feminicidios que se pueden evitar. Tú lo misma lo dijiste. Si él se le hubiera escapado un tiro en ese momento, yo no estaría aquí contando mi historia. Pero lo estás. Y créeme que estoy feliz de verte aquí, feliz de saber que estás con tu hijo, que estás luchando día a día. Estoy feliz de que tengas una red de apoyo. Y estoy feliz de que hoy seas una mujer que viene a contar su historia y que dice, sí se puede. Entonces, vamos a hacer ese pacto todas de que nunca vamos a permitir que nadie nos trate más de esa manera. Muchísimas gracias. Gracias, Lupita. Gracias. Y abrazamos a tus hijos a la distancia. Abrazamos a tu familia. Gracias por ser esas familias que nunca dejan solas. Gracias por ser esas familias que nos juzgan. Gracias porque nunca te dejaron sola. Y hoy sabes que hoy tienes una mano amiga aquí, tienes una mano amiga de todo el equipo y que vamos a estar para apoyarte. Y que si en algún momento necesitas regresar, los micrófonos van a estar abiertos para mí. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Lupita. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros en un capítulo más de Ausentes. Este fue un capítulo diferente. ¿Por qué? Porque hemos visto casos donde la tragedia ya llegó a la vida de las personas. Donde familias han venido a contar el feminicidio de sus hijas, de sus primas, de sus hermanas. Incluso tuvimos el caso de una chica que contó el feminicidio de su suegra. ¿Hoy? No. Hoy es diferente. Y esto, más allá de contar la historia de una persona, es el reflejo de decir, sí se puede salir de donde estás. Sé que hay miedo. Sé que hay mucho miedo. No, porque desgraciadamente vivimos en un país donde el ir a denunciar a tu agresor es esperar por mucho tiempo a que puedan actuar en contra de él. Donde no te protegen. Donde es posible que después de poner una denuncia regreses a la misma casa de donde vives con tu agresor. Sé que hay miedo de denunciar. Pero créeme que una denuncia, que un grito a tiempo, una salida a tiempo de ese lugar en donde estás, puede salvar muchas vidas. Gracias por estar con nosotros. Soy Samaria Amabil. Nos vemos en un próximo capítulo. ¡Suscríbete al canal!